... ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12 de la mañana. Les saludamos en directo desde el Ayuntamiento de Segovia, sesión de constitución de este nuevo mandato corporativo que se ha retrasado en unos días respecto al plazo previsto inicialmente para el 15 de junio. Resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo están viendo en imagen a algunos de los contijales del Partido Popular que estarán en la oposición. Recuerden que ayer se firmaba un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista con 10 contijales e Izquierda Unidad con dos de los ediles y además firmaban un acuerdo programático con Podemos que hará posible que salga adelante esta investidura. Clara Luquero volverá a ser reelegida como alcaldesa de Segovia cargo que ostenta desde abril del año 2014 y en 2015 también, como decíamos, fue elegida en la asesión que tenía nuevas con el presidente de Segovia. Hoy es algo más tarde, estamos 5 de julio. Recuerden que hubo un recurso por parte de Ciudadanos que ha retrasado este proceso y está habiendo ya bastante movimientos en esta parte baja del salón de plenos. Están en la asesión de los contijales electos. Están viendo en imagen ahora a parte del Partido Socialista, todo lo que más decía el nuevo delegado de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, pues también a Claudia de Santos, una receta de dos veces no pasa por la Preventatura. Solo repiten 8, Clara Lutero, Andrés Torquemada, Jesús García, Claudia de Sánchez y María Emprueda 5 por parte del Partido Socialista, Azucena Suárez y José Luis Huertas por parte del Partido Popular y Ángel Garindo por parte de Izquierda Unida Izquierda Unida precisamente se ha convertido en la llave para esa gobernabilidad con ese acuerdo que alcanzaban, tanto Ángel Garindo como Ana Peñarosa formarán parte de ese equipo de gobierno municipal consiguiendo 4.5 áreas, 2 áreas y ahora está la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero que en los próximos minutos en esta sesión constitutiva pues volverá a ser elegida como alcaldesa de la ciudad de Segovia como les he comentado desde el 2014 tras la renuncia de Pedro Araduentes ostenta este cargo, es la décima persona en estar al frente de este ayuntamiento la primera mujer, como bien señaló hace 5 años seguro que hace alguna alusión también en su discurso en este pleno y hablábamos del acuerdo de gobierno que ha hecho posible que se haga de la que está en vestidura si nada falla y nadie se equivoca como me suele decir con los votos pues lo dará sacar los 13 votos a favor y el resto votarán a sus candidatos el Partido Popular, el candidato Pablo Pérez y Ciudadanos por su parte, Noemí Otero se ha constituido esa mesa de edad, está formada por representantes como están viendo, de Noemí Otero, de Ciudadanos, Claudia de Santos también del Partido Socialista, la alcaldesa Clara Luquero que está sentada en una posición muy muy habitual en una de las sillas que sí que ocupaba en otras épocas de gobierno socialista desde 2003, cuando entró como concejal de Cultura ya la están viendo con su mano derecha con la tía Zamora que se invoca a las dudas pues también se antoja una pieza clave para este nuevo mandato corporativo para estos que consumieron 4 años es decir que solo repiten 8 concejales este 2017 y también con algunas de las caras nuevas en esa bancada socialista que también comparten junto a otros representantes y por la realidad también el video de los que están haciendo también está en la peñalosa y también está jugando que el museo también se estrena se van a estremar y cuando aportamos días pues 4 personas pues Pablo Pérez vuelve a este cliente en general un partido de la comunidad también está jugando y está también intercambiando Juan y parte de los que están pues tendrán que decidir quién va a ser la portable durante este evento pero de los que están haciendo estos ilícitos están a conseguir las mejores fotografías desde este salón de pleno desde esta parte baja donde está todo listo para arrancar también en la otra tribuna están todos los familiares en cargos de los candidatos políticos y de otras administraciones que también se han acercado como a la subida de la institución Lidio Martín y se pide silencio el pleno va a comenzar va a arrancar la sesión de pleno en el ayuntamiento de Sergio con los candidatos al acto de la constitución de la corporación municipal de acuerdo con un artículo 195 de la ley de régimen electoral general se determina que los nuevos ayuntamientos se constituirán el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de concejales electos en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones a tal efecto se constituirá una mesa de edad integrada por los concejales electos presentes de mayor y menor edad que actuarán respectivamente como presidente y vocal y que según se desprende del acta de proclamación oficial de candidatos electos remitida por la junta electoral de zona y demás documentación obrante en este ayuntamiento resultan ser doña Claudia de Santos Borreguero como presidenta y doña Noemí Etero Navarres como vocal las cuales han de proceder a prestar juramento o promesa del cargo de concejales tal lo cual se constituirá la mesa de edad actuando como secretaria de la misma a secretaria general de la corporación doña Claudia de Santos Borreguero Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del ayuntamiento de Segovia con lealtar al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado se declara pues se declara pues constituida la mesa de la mesa de la ley y hacer guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado se declara pues se declara pues constituida la mesa de edad se declara pues se declara pues constituida la mesa de edad señora secretaria de resultado de las elecciones locales celebradas el pasado 26 de mayo se encuentra en poder de la secretaría las credenciales expedidas por la junta electoral y todos los concejales han presentado de conformidad con las previsiones del artículo 75 de la ley 7 de 1985 del 2 de abril reguladora de las bases de régimen local las preceptivas declaraciones para su inscripción en el registro de intereses de miembros de la corporación y asimismo han acreditado estar al corriente sus obligaciones bien pues conforme a lo dispuesto en el artículo 108.8 de la ley orgánica del régimen electoral general los proclamados electos deben proceder a prestar juramento o promesa en la forma establecida por el Real Decreto 707 barra 79 a tal efecto se va a proceder a su llamamiento individualizado por el orden determinado en función de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones según resulta del acta de proclamación remitida por la junta electoral doña clara isabel luquero de nicolás prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del ayuntamiento de segovia con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado don andrés torquemada vuelvo juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento de segovia con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado don y el periódico don y el periódico prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del ayuntamiento de segovia con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado don y el periódico sánchez prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento de segovia con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado doña clara madía maría gracias prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del ayuntamiento de segovia con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento de segovia con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de segovia con lealtad al rey con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado doña doña con lealtad al rey con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental con lealtad al rey y hacer guardar con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado doña doña juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento de segovia con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado doña juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento de segovia con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado doña doña juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento de segovia con lealtad al rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado doña juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo del cargo de concejal del Ayuntamiento de Segovia, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don David García Fernández. García José Fernández, perdón. Juro cumplir claramente las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Segovia, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Ángel García Fernández, perdón. Como ciudadano partida y de un Estado, prometo por imperativo legal cumplir claramente las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Segovia, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Dona Ana Peñalosa, yo tengo. Prometo por imperativo legal cumplir claramente las obligaciones del cargo del concejal del Ayuntamiento de Segovia, con lealtad al Rey, y hacer guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Guillermo San Juan Benito, por el Ayuntamiento de Segovia, con lealtad al Rey, y con lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bien, pues, concluyendo 25 de los 25 con lesales que la integran, se declara formando y constituida la Corporación Municipal de Segovia. Una vez constituida la Corporación, ha de procederse a la elección de alcalde. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Régimen Electoral General, pueden ser candidatos a alcalde los concejales que encabecen las candidaturas representadas en la Corporación. Doña Clara Isabel Luquero de Nicolás, ¿presenta su candidatura a alcalde? Sí, la presento. Don Pablo Pérez Coronado, ¿presenta su candidatura a alcalde? Sí, la presento. Doña Noemí Otero Navarres, ¿presenta su candidatura a alcalde? Sí, la presento. Don Ángel Galindo Ebrero, ¿presenta su candidatura a alcalde? No. Don Guillermo San Juan Benito, ¿presenta su candidatura a alcalde? No. A la vista de la presentación de candidatos, ha de procederse a la votación, a cuyo efecto utilizarán las papeletas que se han facilitado a los señores concejales con la inscripción de mi voto al candidato, que se cumplimentará con el nombre del candidato y se introducirá en la urna preparada al efecto que se acercará con el llamamiento a cada uno de los escaños. Recordad que han presentado su candidatura, doña Clara Isabel Luquero de Nicolás, don Pablo Pérez Coronado y doña Noemí Otero Navarres. Cuando ustedes estén preparados, me voy a llamar. Bueno, pues comenzamos con doña Clara Isabel Luquero de Nicolás, vota. Don Jesús García Zamora, vota. Don Andrés Torquemada Luengo, vota. Doña María Ángeles Rueda Callón, vota. Don Miguel Merino Sánchez, vota. Doña Clara María Martín García, don Alberto Espinar del Barrio, vota. Doña Raquel de Frutos García, vota también. Y doña María Eugenia Aguiar Batrina. Don Pablo Pérez Coronado, vota. Don Marcos Andulli Saldaña, vota. Doña Elena Jiménez García Martín, vota. Don José Luis Huertas Sanfrutos, vota. Don Julio César. Vamos a intentar que voten. Don Julio César Santos Pastor, vota. Doña Azucena Suárez del Pozo, vota. Don Marco Antonio Costa Herrán, vota. Doña Silvia Pasarón Ayuso, vota. Don José Luis Orcajo Llorente, vota. Don Francisco Javier García Cresco, vota. Don David García Zóz Fernández, vota. Don Ángel Galindo Hebrero, vota. Vota. Doña Ana Peñalosa Llorente, don Guillermo San Juan Benito, vota. Votarán en último lugar las componentes de la mesa de edad. Doña Noemí Otero Navárez y doña Claudia de Santos Borreiguero. El número de votos emitidos es, por lo tanto, 25. Clara Luquero. Clara Isabel Luquero de Nicolás. Clara Isabel Luquero de Nicolás. Pablo Pérez Coronado. Noemí Otero Navárez. Clara Isabel Luquero de Nicolás. Clara Isabel Luquero de Nicolás. Clara Isabel Luquero de Nicolás. Pablo Pérez Coronado, Clara Luquero de Nicolás, y Clara Isabel Luquero. Gracias. 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 Doña Clara Luquero. Gracias. 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 Don Jesús García Zamora. Doña Claudia de Santos Correguero. Don Andrés Jesús Torquemada Luengo. Gracias. 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 Don Miguel Merino Sánchez. Gracias. 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 Don Alberto Espinar del Barrio. Doña Raquel de Frutos García. Gracias. 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 Doña María Eugenia Aguiar Bartrina. Don Pablo Pérez Coronado. Gracias. 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 Doña Azucena Suárez del Pozo. Gracias. 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 Doña Noemí Otero Navárez. Gracias. 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 Don Francisco Javier García Crespo. Gracias. 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 Don David García Fogg Fernández. Don David García Fogg Fernández. Gracias. 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 Ahora, formalmente, muy buenos días a todas y a todos miembros de la Corporación Municipal. Enhorabuena, lo primero. familiares y amigos que nos acompañáis en este acto, autoridades segovianos y segovianas. Hoy asumo el gran honor, la enorme responsabilidad de volver a ser vuestra alcaldesa. Esto es lo que nos habéis mandatado en las urnas con vuestro voto soberano. Y lo asumo con el compromiso de ser la alcaldesa de todos y de todas. Con el compromiso de entregar mi esfuerzo, mi tiempo, mi energía y toda mi pasión a Segovia. En las urnas nos habéis dicho también que tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos. Que la mayoría solo la conseguimos si los partidos progresistas sumamos nuestras fuerzas y hemos cumplido vuestro mandato, definiendo un programa de gobierno, buscando ese punto de encuentro entre Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos Eco en el que confluimos. Ya sea desde la participación en un acuerdo programático o desde la implicación en un gobierno de coalición, lo cierto es que compartimos el empeño de impulsar Segovia hacia el futuro desde valores comunes. Que podrían sintetizarse de manera muy sencilla en la siguiente frase. Avanzar contando con los ciudadanos, con los vecinos y las vecinas. Avanzar sin dejarnos a nadie atrás. Hablo de democracia participativa y hablo de igualdad. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Afirma la escritora estadounidense Frances Wright. El lunes día 8 quedará conformado el gobierno municipal. Un equipo de personas con aptitudes y actitudes adecuadas para seguir transformando Segovia en los próximos cuatro años. Y en ese seguir transformando Segovia hay una premisa necesaria. La labor de los compañeros del equipo de gobierno cuyo mandato hoy concluye. A todos ellos quiero agradecer su trabajo, sus desvelos, su renuncia a buena parte de su vida personal para ejecutar tantos y tantos proyectos y para asentar las bases de otros que veremos desarrollarse en los próximos años. Desde el umbral de una nueva etapa, a todos, a los que continúan y a los que abandonan hoy sus responsabilidades institucionales, mi reconocimiento y afecto. Mi reconocimiento y agradecimiento también al resto de los miembros de la Corporación Saliente. También se hace ciudad desde el ejercicio de una oposición responsable. Desde hoy, todos y cada uno de nosotros, compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, representamos a los segovianos. No puedo ni decirlo sin emocionarme. Que nada nos distraiga, que nada nos confunda, que sepamos corresponder a tan alto honor, poniendo siempre por encima de todo la defensa de sus intereses, la atención a sus necesidades, la resolución de sus problemas y la proyección de su futuro, haciéndoles copartícipes en la definición del rumbo a seguir. Desde la identidad al futuro, desde lo que somos hacia lo que queremos llegar a ser. Ese es el camino que nos hemos trazado y que tenemos que recorrer juntos. Segovia es una ciudad de identidad cultural que atesora un magnífico patrimonio histórico del que nos sentimos tan orgullosos. Su conservación, recuperación y puesta en valor como motor de desarrollo económico ha sido y seguirá siendo línea de actuación prioritaria para el Gobierno Municipal. La inmediata aprobación del plan especial de las áreas históricas y la constitución del correspondiente ente gestor contribuirán a este fin y a la revitalización de nuestro casco histórico. Tras la inversión de más de 6 millones de euros en el monumento más olvidado, nuestra muralla, llevaremos a cabo una nueva intervención restauradora en el entorno del Hospital de la Misericordia, con una inversión de 1.500.000 euros, gracias a la subvención concedida por el Gobierno de España a través del 1,5% cultural. Y obligado es detenerse en nuestro icono, nuestro acueducto, cien mil veces loado sin llegar jamás a hacerle justicia. Pérez Galdós escribió en 1889, impresionado tras visitar Segovia. Segovia posee el monumento más hermoso del mundo en su género, superior a lo que la misma Roma conserva, el acueducto, cuya contemplación cautiva y suspende el ánimo. Solo la vista del Coliseo de Roma produce en el espíritu del viajero impresión tan honda como esta maravilla de la arquitectura civil. Pero el Coliseo, dice Pérez Galdós, es una ruina. Han desaparecido más de la mitad de sus ingentes piedras. Está roto, truncado y proclama el agravio del tiempo y la incuria de los hombres. Mientras que el acueducto de Segovia, a los 18 siglos de ido, subsiste en pie, en perfecto estado de conservación, prestando el mismo servicio para el que fue elevado, el cual consiste en conducir las aguas potables a la ciudad. Lo decía en 1889. Entonces estaba cumpliendo su función. Para responder ante las generaciones de segovianos que están por venir, para responder ante los viajeros del futuro, aprobaremos la ordenanza de protección del acueducto y desarrollaremos una actuación para dignificar su entorno en la plaza de la artillería, ampliando el espacio peatonal para disfrute ciudadano. Daremos, además, continuidad en el tiempo a los programas educativos para mejorar el conocimiento y sensibilización sobre los valores de nuestro principal monumento. En 2017, Segovia era declarada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ciudad de la ciencia y la innovación. Reconocimiento bien fundado, tanto si miramos a nuestro pasado como si consideramos nuestro planteamiento estratégico de futuro. Por algo, nuestra ciudad fue cuna de grandes hitos en la evolución de la ciencia y la tecnología. La primera imprenta de España, el primer ingenio para acuñar moneda aplicando la energía hidráulica. Luis Prus formulaba en la Casa de la Química, junto al Alcázar, uno de los principios básicos de la química moderna, la ley de proporciones definidas. Estos son algunos de los hitos innovadores de nuestro pasado. ¿Por qué no seguir siendo innovadores en el futuro si lo llevamos en los genes? Segovia trabaja hoy para posicionarse como territorio innovador, segura de que las nuevas economías generarán oportunidades laborales para nuestros jóvenes y contribuirán a fijar población. Y en ese conjugar identidad y futuro no podemos olvidar que en 2021 se cumplirán 500 años de los comuneros de Castilla. 1.521, en abril, para más señas, en Villalara Justicia, en quienes Justicia pidieran, canta nuestro Mester, elaboraremos un programa conmemorativo de celebración de la identidad castellana, basado en la obra de nuestros creadores actuales, es decir, desde la perspectiva de la creación contemporánea, siempre pasado y futuro, siempre orgullosos de lo que somos y mirando hacia lo que queremos llegar a ser. Nos identifica también nuestro entorno natural. Somos la ciudad de los cielos azules nítidos, la ciudad abrazada por el Eresma y el Clamores, la de los Bencejos y la Choba Piquirroja, que son un orgullo también. El cuidado de nuestro medioambiente, la sostenibilidad, es y será otro de los ejes prioritarios de la política municipal. En este sentido, con la entrada en funcionamiento del nuevo servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, se incorporarán vehículos de gas natural y eléctricos, además de nuevas experiencias de recogida selectiva. En los próximos cuatro años, afrontaremos también una de nuestras asignaturas pendientes, la recuperación del Valle de Tejadilla, de importantes valores geológicos y ambientales. Abordaremos, además, una intervención para mejorar la zona del lago Alonso y la dinamizaremos ampliando los programas de educación ambiental e incorporando otros de carácter cultural, etc. Tras la elaboración del Plan Director de Alumbrado y la redacción del pliego de condiciones, procederemos a la licitación de la renovación del alumbrado público y monumental, aplicando criterios de ahorro energético y sostenibilidad. Podría seguir, pero no puedo detenerme en todos los aspectos que vamos a desarrollar en estos años. Solo dar una simple pincelada. Nos identificamos también con nuestro entorno inmediato, nuestros barrios, los espacios de todos. Seguiremos mejorando los espacios públicos y crearemos nuevas dotaciones. Entre ellas, destaco un parque singular en el barrio de la Fuentecilla Puente de Hierro, diseñado para estimular la creatividad de los más pequeños y para fomentar la convivencia intergeneracional. Acometeremos la segunda fase del área de regeneración urbana de San José. Instalaremos ascensores que faciliten la conexión y la movilidad entre Calle Gascos y Vía Roma, San Millán y Paseo del Salón, San José y El Palo. Y seguiremos trabajando para mejorar la accesibilidad de nuestras vías públicas y dotaciones. Por ejemplo, el centro de recepción de visitantes será muy pronto universalmente accesible. Llegaremos con ambiciosos planes de asfaltado a todos los barrios de la ciudad. Remodelaremos la plaza de la Moredía en San Millán. Reurbanizaremos Daoiz, completaremos Padre Clarez, entre otras muchísimas actuaciones. No me puedo detener, pero todos los barrios van a ver la acción del Gobierno, la van a sentir. Lo que queremos llegar a ser. Una ciudad que ofrezca oportunidades de empleo a nuestros jóvenes, que les dé opciones a quedarse y desarrollar su proyecto vital aquí. El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial acogerá en los próximos meses las primeras empresas tecnológicas. Ha de convertirse en un polo de innovación con efecto tractor sobre nuestra economía. Implementaremos las acciones que recoge nuestro plan estratégico y de innovación, elaborado por consenso de la sociedad segoviana. Haremos cuanto podamos, desde la modestia de los recursos municipales, para frenar la sangría poblacional que sufre nuestra tierra. Pero hemos de ser realistas. Para revertir esta tendencia, es imprescindible que la Junta de Castilla y León coja de una vez, si me permiten la expresión, el toro por los cuernos y plantea un plan con las asignaciones económicas necesarias para combatir eficazmente nuestro principal problema, el despoblamiento. Lo que queremos llegar a ser. Una ciudad que facilite el acceso a la vivienda. Por ello, impulsaremos la construcción de viviendas de protección oficial en el antiguo cuartel de bomberos y en la zona del antiguo regimiento. Lo que queremos llegar a ser. Una ciudad con las necesarias infraestructuras y los mejores servicios públicos. Aspectos que sin duda redundan en el aumento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Infraestructuras sanitarias y educativas, como el Centro de Salud de Nueva Segovia y el Instituto de San Lorenzo, largamente demandadas al Gobierno regional, se atisban por fin en el horizonte, para satisfacción de todos. Veremos levantarse otras de carácter cultural, como el Teatro Cervantes, promovido por el Gobierno de España. La Junta de Castilla y León habrá de impulsar la construcción de una nueva estación de autobuses, acorde con los requerimientos de una ciudad que tiene en el turismo su principal motor económico. Mantendremos, además, la actual, dada su idónea ubicación. Promoveremos la edificación del módulo de atletismo cubierto mediante cofinanciación entre diferentes administraciones públicas y crearemos la Casa del Deporte. Acondicionaremos, además, un espacio para que cumpla una doble funcionalidad, aparcamiento disuasorio y recinto ferial. Solo de esta manera se justifica la inversión. Nuestro recinto ferial es demandado por los vecinos, pero es utilizado 12 días al año. Para justificar una inversión poderosa, tenemos que buscar un espacio donde puedan confluir dos funcionalidades. De esta manera se justificará la inversión y no de otra, sinceramente. En un ayuntamiento pequeño hay que mirar con lupa los recursos económicos y a qué los destinamos. Lo que queremos llegar a ser, una ciudad educadora que fomente el respeto al diferente. Todos, en el fondo, somos diferentes. Que proteja a los socialmente más vulnerables con medidas como la implantación de la tarjeta de la dignidad para que las personas que lo necesitan puedan acceder a los alimentos, a los bienes básicos. Una ciudad que cuide de sus mayores con diferentes programas de atención y acompañamiento social. Una ciudad que trabaje por la igualdad real entre hombres y mujeres, aplicando medidas transversales desde todas las áreas de gobierno, en cumplimiento del Plan de Igualdad Municipal. Las mujeres tenemos que estar presentes en los órganos de decisión en todos los ámbitos. La paridad no es una opción, es una exigencia de la sociedad que no puede ni debe privarse de la visión de las mujeres, que no puede ni debe renunciar a la mitad del talento. El próximo gobierno municipal estará integrado por doce personas, doce miembros, siete seremos mujeres. Una ciudad que avance en democracia participativa, porque en la democracia del siglo XXI el papel del ciudadano no puede acabar con el voto. Estimularemos la implicación y participación activa de los ciudadanos en las decisiones municipales, apoyándonos en herramientas tecnológicas como la plataforma Smart Digital Segovia, que posibilitará consultas para atestar la opinión de los vecinos y vecinas en asuntos de interés general o aquellos que afecten específicamente a sus barrios, mejorando así en comunicación y en transparencia. Lo que queremos llegar a ser. Una ciudad igualitaria, inclusiva, generadora de espacios de convivencia, donde crezcamos como personas en un entorno de respeto. Víctor Hugo afirmaba que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Pues desde la valentía y la dedicación afrontaremos los grandes retos de nuestra ciudad. Trabajaremos de forma incansable para que Segovia sea sinónimo de futuro. Un futuro que no se deje a nadie atrás, repito. Esa es el ADN de las fuerzas progresistas. No podemos avanzar si dejamos personas sufriendo y con necesidades detrás. Eso no es avanzar. Eso es una falsedad. Un futuro que no se deje a nadie atrás, decía. Un futuro para todos y para todas. Y concluyo pidiendo paciencia y comprensión a mi familia, a mi marido y a mis hijas. Ellos ya saben que me van a ver poco por casa. Tienen experiencia. Petición que extiendo a las familias de los miembros del futuro gobierno municipal. Porque la responsabilidad que asumirán conlleva renuncias en la vida personal. Y soy consciente de que quien más lo sufre es la familia. A los grupos políticos les pido capacidad de acordar. Capacidad de estar a la altura de los segovianos y las segovianas. Mi agradecimiento a los funcionarios municipales sin cuya labor no podríamos hacer realidad todo lo proyectado. Mi agradecimiento a Izquierda Unida y a Podemos ECO por su ejercicio de responsabilidad extraordinaria con su ciudad. Mi agradecimiento a todos mis compañeros del equipo de gobierno por confiar en este proyecto. Mi agradecimiento y mi felicitación de corazón a todos los miembros de la corporación que hoy empezamos una nueva andadura. Y mi gratitud infinita a los segovianos y a las segovianas que con su confianza nos han traído hasta aquí. Ellos estarán en el centro de nuestros pensamientos y de nuestro quehacer podería. Gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Y vamos a concluir cantando el himno a Segovia que es una tradición. Por favor, en pie, todo el mundo de pie para interpretar el himno a Segovia. Aplausos. 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 Por el que crezca, la historia canta, también un himno de divorciar, por las que voy a creer en esa cruz, que vive las rosas, que vive las rosas, que es su rosal. Por el que crezca, la historia canta, también un himno de divorciar, que vivir las rosas, que vive las rosas, que vive las rosas, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!